Están acá en el Paraninfo y también a todas las personas que nos escuchan y nos miran por Onda UNED. Recordemos que Onda UNED se transmite por internet y que llega a todos los centros universitarios y también puede ser visto por todas las personas que accesen al link que se les ha indicado previamente. Quiero dar la bienvenida de manera muy cordial a don Luis Guillermo Solís, que es candidato a la presidencia por el partido Acción Ciudadana y que nos va a acompañar en esta tarde para hablar con nosotros de acuerdo a las preguntas que la comunidad universitaria ha hecho sobre las cuales quisiera interpelar. Bienvenido, don Luis. La Asociación de Tutores y Tutoras de la UNED y el Observatorio Político Electoral Juvenil del programa Agenda Joven inician hoy una serie de conversatorios con candidatos presidenciales en el marco del proceso electoral actual para elegir presidente de la República, vicepresidencias y diputados y diputadas nacionales. El objetivo de estos encuentros es promover espacios de discusión para formar opinión y promover mayor participación ciudadana, consciente e informada a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Al mismo tiempo, los encuentros son una contribución de la UNED para disminuir los altos niveles de abstencionismo que caracterizan nuestros procesos electorales. Para cada conversatorio, hemos solicitado a la comunidad universitaria que nos envíen sus preguntas previamente, las cuales hemos ordenado para este encuentro en cinco temas de interés general, a saber, juventud, telecomunicaciones, economía, educación, derechos y democracia de las minorías. Haremos consecuentemente cinco bloques, cada uno de tres preguntas y se seguirá la siguiente dinámica. Uno, se leerá de forma individual cada una de las preguntas planteadas por la comunidad universitaria para que sean contestadas seguidamente por el candidato. Dos, cada respuesta del candidato tendrá una duración no mayor a cinco minutos, de manera que el desarrollo de cada bloque será en promedio de quince minutos, ajustando una hora treinta para finalizar el abordaje de los cinco bloques. La última media hora será para leer y responder cuatro preguntas del público presente o virtual, que de manera azarosa se elijan de entre las que, de forma escrita, nos hagan llegar a la mesa principal. Para tal efecto, algunas compañeras y compañeros del staff del proceso recogerán en la primera hora del encuentro las preguntas del público, así será posible ordenarlas por tema. Se les pide, por favor, que hagan buena letra. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta actividad. Y de nuevo, bienvenido don Luis Guillermo. Bueno, buenas tardes, don Guillermo Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana. Mi nombre es Mario Alverde, soy el presidente de la Asociación de Tutores y Tutoras, que representa más o menos unas seiscientas o setecientos profesores, ubicados en cuatro escuelas, en la dirección de extensión y también en la parte de investigación. De parte nuestra, en la parte de educación, tenemos cuatro preguntas, numeradas de uno al cuatro, yo quisiera que tal vez usted escogiera tres, de las cuatro que tiene usted ahí para que usted nos pueda contestar. Uno, dos y cuatro. Muy bien, escogió uno, dos y cuatro. Voy a leerle la primera pregunta. La calidad de la educación pública tiene problemas serios. Hay diferencias, por ejemplo, en primaria y secundaria. Hay brechas entre la educación urbana y rural, y entre estas y la educación privada. Además, el sistema educativo secundaria está expulsando a los y las estudiantes porque el sistema de enseñanza y evaluación es anticuado y no se adecua al proceso de enseñanza-aprendizaje y al uso de formas dinámicas y modernas. Don Luis Guillermo Solís, ¿qué opinión tiene usted del sistema educativo actual? ¿Cuáles son los problemas que identifica? ¿Y cuáles las soluciones? Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y para todos. Quiero saludar especialmente a las personas que nos miran a través de Onda UNED y mandarles un cordial saludo. Agradecerles mucho que estén aquí, tanto a las que nos acompañan en forma presencial como a quienes nos acompañan en forma virtual. Es un gusto siempre poder hacerlo y más todavía llegarle a un público tan amplio como el que sabemos utiliza estos medios que la universidad pone a disposición de todas y de todos. También quiero agradecer especialmente al maestro Rave por su interpretación. Me emociona mucho verlo después de tanto tiempo, maestro, y saber que sigue tan talentoso como siempre. Bueno, vamos a hablar sobre educación y la pregunta que se formula es importante en varios sentidos. En primer lugar, porque al igual con otros temas que vamos a discutir en esta tarde, se inicia la justificación de la pregunta con un tema que me parece importante y es el de diferenciar los distintos ámbitos que marcan a la educación costarricense. No es lo mismo hablar de la educación así en general que de la educación segmentada, como se plantea correctamente en esta pregunta. No es lo mismo hablar de la educación privada que de la educación pública, de la educación rural, de la educación urbana, de la educación primaria y la secundaria, en fin, creo que hay una primera observación necesaria que recojo, de que los problemas de la educación hay que mirarlos no como un bloque, sino diferenciando unos ambientes educativos de otros. En segundo lugar, decir que hemos estado haciendo diagnóstico de la educación costarricense ya desde hace bastante tiempo y que poco queda que inventar a estas alturas, especialmente a pocas semanas de que se ha divulgado y hemos conocido el cuarto informe sobre el estado de la educación costarricense. Sobre el estado de la educación costarricense, me parece que ahí se recoge de manera bastante adecuada la radiografía del sistema educativo costarricense y se sugieren algunas de las soluciones que se necesitan para mejorarlo. Así es que probablemente muchas de las cosas que vaya a decir aquí no sean novedad para ustedes ni pretendo que lo sean. La pura verdad es que ya después de 18 informes del Estado de la Nación, después de bastantes esfuerzos que se han hecho desde diferentes organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos en materia de gobernabilidad, del informe sobre el consenso sobre las vías de comunicación y redes en Costa Rica, etc., uno empieza a darse cuenta que aquí lo que hay que hacer es ponerse a implementar las recomendaciones de todos estos grupos que incluyen al sector público, al sector privado, a los organismos académicos, etc., más que inventar cosas que ya están dichas y mejor dichas de lo que puede decir un candidato presidencial en cinco minutos de respuesta. En todo caso, si se me pregunta como docente universitario cuál es mi opinión respecto del sistema educativo costarricense en general, mi opinión es mixta. Es decir, hay partes del sistema educativo costarricense que están verdaderamente mal. Uno encuentra, por ejemplo, colegios de secundaria en zonas rurales en donde de la infraestructura para abajo la situación es verdaderamente patética y estos colegios reúnen a miles de estudiantes, pero por otro lado encuentra también colegios secundarios, los colegios científicos, muchos colegios técnicos, que son un orgullo de este país y de cualquier país latinoamericano. Y eso lo encuentra uno, tanto en la zona rural como en la zona urbana y en muchos lugares donde predominan las familias de bajos ingresos. Yo quisiera haber, por supuesto, reducido el primer grupo de centros académicos y multiplicado el segundo. Y si existen centros de excelencia, quiere decir que sí podemos tenerlos. Que una combinación virtuosa de trabajo de administradores, de docentes, de padres y madres de familia, de los propios estudiantes, cuando trabajan juntos y reciben el apoyo oficial adecuado, producen resultados adecuados. Entonces, yo no quisiera generalizar diciendo que el sistema educativo costarricense es una porquería. ¿Es una porquería, por ejemplo, esta universidad? Yo creo que no. ¿Es una porquería el Instituto Tecnológico de Costa Rica? No. ¿Es perfecta la Universidad de Costa Rica? No, no lo es, pero está bastante cerca de lo que podría ser una universidad considerada modélica en América Latina. Entonces, otra vez, por eso insisto en la necesidad de segmentar. Pero sí hay una cosa que pareciera clara, y es que por los números que conocemos, en general, pese a que la mayoría de las jóvenes y los jóvenes de edad secundaria, de estar en la educación secundaria, quieren estudiar, más del 90% de ellas y de ellos quieren estudiar, hay factores que los están expulsando de las aulas. Y estos factores se ordenan, según los últimos estudios, en dos grandes categorías. Una categoría tiene que ver con factores socioeconómicos. Es decir, las muchachas y los muchachos tienen que dejar la escuela, el colegio, no pueden ir a la universidad, porque tienen que sumarse al esfuerzo de sus familias para sobrevivir. En un país donde hay 1.100.000 pobres, 350.000 de los cuales son pobres extremos, y en donde al menos 200.000 de esos pobres son jóvenes, y muchas de ellas mujeres jóvenes, madres jefas de hogar, el hecho de la… El tema socioeconómico no es un tema menor, y la única manera de arreglar ese problema es mejorando las condiciones socioeconómicas de estos jóvenes. El segundo tema tiene que ver con el contenido de la educación. Los estudiantes no les gusta estudiar, no les gusta la escuela porque no les divierte y porque no le encuentran sentido a lo que están estudiando. Y eso entonces obliga a un replanteamiento de los planes de estudio, del currículum. Yo diría, a propósito de la pregunta, cuáles son los problemas que identifica y cuáles son las soluciones, yo identificaría los siguientes cinco. Creo que hay un problema con el tema de la infraestructura, hay que invertir más en infraestructura sin lugar a dudas. Hay un tema de calidad de los docentes, y ahí la lógica de la educación permanente, y esta universidad puede ser mucho al respecto, educar permanentemente a quienes damos clases, de manera que nuestra capacidad profesional aumente mucho. Tiene que ver con la condición socioeconómica de los estudiantes y de los estudiantes, y para ello hay que hacer una revisión a profundidad de los planes de estudio. Tiene que ver con la calidad del plan de estudios mismo, que me parece que resulta fundamental, y tiene que ver también con el enganche de la educación académica, con otras formas de educación que les permitan a los estudiantes avanzar en la lógica de una empleabilidad más rápida. Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta número dos. Un poco, una pregunta más casera. Del total del Fondo Estatal de Educación Superior, conocida como FES, a la Universidad de Costa Rica le corresponde un 57.7%, a la Universidad Nacional un 23%, al Instituto Tenerológico de Costa Rica un 11.3%, a la Universidad Estatal a distancia un 7.5% y al Consejo Nacional de Rectores, el doctor del restante, un 0.5%. Una distribución desproporcionada que discrimine y resta posibilidades de crecimiento equitativo a las universidades públicas. La pregunta es, un poco más hacia adentro de nosotros, considera usted que una solución para el financiamiento de la UNED sería una distribución equitativa de ese fondo, Fondo FES, ¿cuál solución le plantearía usted a la UNED, siendo que es la universidad que promueve más desarrollo en ascenso social en grupos y áreas excluidas y marginadas del país? Bueno, evidentemente, esta es una pregunta que debería de contestarse o debe de contestarse a partir de los esquemas de autonomía de las universidades, es decir, el fondo se distribuye de acuerdo a las consideraciones de las propias universidades y en el marco del CONARE, y me parece que corresponde a las universidades resolver qué porcentaje le corresponde a cada cual. Evidentemente, por las cifras, así puras y duras, que se miran en estos números, la distribución no pareciera estar lo suficientemente equilibrada, pero esa es una opinión como cualquier otra, y las consideraciones que definen esos porcentajes están basadas en estudios de orden actuarial, de orden técnico-profesional, que incluye número de estudiantes a los cuales se atiende, las condiciones de los equipamientos requeridos por cada centro de estudios, es decir, es un cálculo que no es arbitrario y que corresponde a las mismas universidades resolver. Yo creo que, otra vez, a juzgar por los números, pareciera que hay universidades que reciben desproporcionadamente y otras bastante menos. Sin embargo, aquí en la misma pregunta está la trampa para responderla, y es qué significa redistribución equitativa, ¿verdad? y hasta dónde puede una universidad juzgar a otra respecto a esa redistribución equitativa, especialmente a partir de la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver si una universidad es o no es la que más promueve desarrollo y ascenso social en grupos, etc. O sea, que en esto, yo no es que quiera evadir la respuesta, pero me parece que es una consideración fundamentalmente propia de las universidades. Aquí, quienes estamos en las universidades públicas, sabemos lo encarnizada que puede ser la lucha por los presupuestos del Fondo Especial para la Educación Superior y también las formas como este fondo se ha distribuido históricamente. Entonces, no quisiera participar en un debate que enfrente a las universidades públicas que yo creo que deberían de hacer, como ya lo hacen, esfuerzos cada vez mayores para compartir espacios de acción común, que es un principio que a mí sí me gusta mucho. Es decir, ver a las universidades públicas, a todas ellas, generando condiciones, probablemente tengamos que hablar de esto después, generando condiciones de cooperación interinstitucional, trabajo interuniversitario, que aumente la eficiencia y la eficacia de los programas universitarios. Bueno, muchas gracias. Vamos con la tercera y última de este primer bloque. Aquí le agregué unas cositas más. Partiendo del principio de la autonomía universitaria y el de libertad de cátedra, ¿cuál considera debe ser el papel de las universidades públicas? Digo yo, en relación a la problemática nacional, corrupción, minería a cielo abierto, pobreza, más de un millón de costarricenses, violencia, plan fiscal, cultura, etc. Bueno, yo soy hijo de la universidad pública. Soy no solamente graduado de una universidad pública, la Universidad de Costa Rica, sino que he ejercido la docencia durante más de 30 años en esa universidad. Y por lo tanto, siendo hijo de una universidad pública, tengo absoluta claridad del papel fundamental que la universidad juega, no solamente en Costa Rica, sino que ya ha jugado en toda América Latina, en la construcción de sociedades más solidarias, de sociedades más críticas, de sociedades más y mejor dispuestas a la tarea del desarrollo. Me parece inconcebible pensar en una Costa Rica que no tenga universidades públicas de muy buena calidad, garantizando todo tipo de investigaciones y de reproducción de conocimientos derivados de esas investigaciones en todos los campos que se han señalado aquí, pero también en otros, en el de las artes, en el de las ciencias, del deporte, en donde además de los temas de la agenda social, se generan otros que tienen que ver más con el desarrollo espiritual de la población costarricense. Me parece en ese sentido que el papel que las universidades deben jugar es el de contribuir a ser constructuras de patria, constructuras de país. Y aquí, conciencia lúcida podría ser un concepto que traigamos a cuento. Sé que suena un poco elitista eso de conciencia lúcida de la sociedad, pero a mí me gusta mucho la idea de una universidad que se concibe como un centro que facilita una perspectiva mayor y de mejor calidad de una sociedad sobre sí misma, y que invoca a los mejores principios y a los mejores valores en la construcción de esa sociedad. Creo que la universidad pública es un factor de desarrollo, creo que la universidad pública es una constructora de cultura, somos ante todo un patrimonio de nuestro país y de nuestro pueblo en cuanto a la acumulación de saberes, la profundización de esos saberes. La universidad tiene un papel fundamental que jugar en la provisión de servicios de buena calidad a la sociedad a la cual se debe. La libertad de cátedra promueve el desarrollo de la democracia, promueve el desarrollo institucional, genera posibilidades para que la gente, toda la gente, encuentre espacios de crecimiento intelectual, artístico, espiritual en la propia universidad, independientemente de si son alumnas o alumnos regulares de esta. Me parece que en ese sentido los programas de extensión universitaria se han convertido en hermosísimos espacios de interacción de la sociedad con la universidad y creo también que la universidad tiene que ser responsable en el uso de los recursos que recibe de la comunidad nacional. Hay siempre un debate respecto de cuán responsable debe ser esa administración. Yo creo que tiene que ser la más responsable de todas. La universidad no debe eximirse de ser austera en el gasto, no debe eximirse de ser exigente consigo misma. Me parece que a veces hemos sido demasiado complacientes con una serie de fenómenos de administración universitaria que no le convienen a las universidades, dispendios que pueden mejorarse. Creo que en ese sentido la universidad también constituye un, o debería de ser, un espacio ejemplar, un espacio para que se ejerza sobre la sociedad una cierta magistratura de influencia que permita fundamentalmente a un país, y a Costa Rica en particular, tener una mejor calidad de vida, una mejor existencia, una existencia más feliz y más próspera. Muchas gracias. Gracias. Esta canción, soy pan, soy más. Una canción ya emblemática. Mucha gente no sabe que el compositor de esta canción fue Piero. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, como te explico, cosas mundanas. Soy niño con una casa que tamanta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame, todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar, mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan, cosas nuevas, 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 nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy lo que está por acá, no quiero más de lo que quieres dar. Hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame, todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar, mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan, cosas nuevas, 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 nuevas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Seguimos con el segundo bloque sobre el tema juventud. Don Luis, tenemos cuatro preguntas, por favor elija tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Pregunta uno. Según los datos publicados en el periódico La Nación el primero de julio del 2013, en las pasadas elecciones nacionales del 2010 para elecciones de alcalde, un 42,7% del padrón electoral estuvo conformado por votantes menores de 35 años. Al día de hoy, este grupo es mucho más significativo y para las elecciones de febrero del 2014, la juventud constituirá cerca del 48% del padrón nacional. Esta cifra de casi millón y medio de personas jóvenes podría definir los resultados de los comicios si se deciden ir a votar. Tomando en cuenta que el voto joven reviste especial importancia en las próximas elecciones y que muchos de ellos manifiestan apatía y desencanto por la política, cuáles son las propuestas concretas del plan de gobierno de su partido para promover el desarrollo sostenido de las personas jóvenes hoy, de manera que les permita proyectarse para su madurez con estabilidad y seguridad. Bueno, muchas gracias por incluir este tema entre los bloques a discutir esta tarde, porque ciertamente es muy importante. Creo que uno podría prácticamente unir las preguntas 1 y 2 en una sola pregunta, porque en la pregunta 2 se pregunta sobre los problemas que atañen a la juventud y las propuestas para atender a la juventud. O sea, que son preguntas realmente complementarias en el peor de los casos y casi idénticas en el mejor de ellos. Yo no voy a tomarme 10 minutos para contestar así la primera pregunta y la segunda de una sola vez, pero sí quisiera hacer un par de observaciones previas y referirme al tema de las propuestas. En ambas preguntas creo que hay un… no voy a decir error de formulación, pero se refleja una perspectiva que creo equivocada respecto a la juventud, entre comillas. Mi posición y la posición del PAC es que no hay una juventud, sino muchas juventudes. Y que para acometer la tarea desde las políticas públicas para estas distintas juventudes, hay que preguntarse cuáles son y cuáles son las necesidades específicas de cada grupo. Así como hablábamos de una educación que es diferente en el campo y en la ciudad, hay que entender que no son iguales los jóvenes que viven en el campo y los que viven en la ciudad. No son las mismas las necesidades de las jóvenes mujeres que los jóvenes hombres. No es lo mismo hablar de jóvenes que están desempleadas o desempleados, de quienes están empleados, por ejemplo, en compañías fruteras monoexportadoras, o las que están empleados en industrias. No es lo mismo hablar de muchachos jóvenes de entre los 15 años y los 21, o aquellos que tienen más de 29 y hasta los 35. Las necesidades son distintas también. No es lo mismo hablar de muchachas y muchachos que están en las universidades, que aquellos que están en otras entidades de formación. E incluso me atrevería a decir que puede ser engañoso hablar de los jóvenes universitarios en centros de educación superior privados y públicos. Sabemos que los jóvenes de menores ingresos no están en las universidades públicas necesariamente, sino que están muchas y muchos de ellos, la mayoría, en universidades privadas, porque tienen más facilidades horarias, porque son carreras más cortas, en algunos casos, algunos casos, no todos, porque son más fáciles los cursos allí que reciben. En fin, entonces, yo quisiera hacer una primera observación respecto de la necesaria segmentación que hay que hacer de estos diferentes componentes juveniles de la sociedad costarricense, que en efecto, tal como se señala aquí, van a representar probablemente más del 48% del voto en las próximas elecciones. Y esto lo digo porque una vez que uno hace esa segmentación, entonces se da cuenta que las prioridades de las muchachas y los muchachos son distintas. Por ejemplo, este fin de semana estuve en la zona sur, y allí estuve hablando con jóvenes pescadoras y jóvenes pescadores. Esas muchachas y muchachos abandonaron la educación formal cuando se terminaron la escuela primaria, ni siquiera fueron a la escuela secundaria. Para ellas y para ellos, el problema principal hoy es un problema que tiene que ver con empleo. Y no están pensando en banda ancha, ni están pensando en diversidad sexual, ni están pensando en temas de cómo ampliar los beneficios de una vivienda de clase media a la que podrían acceder y quieren acceder los jóvenes, las jóvenes profesionales urbanas, etc. y lo que quieren es garantizarse un empleo. Saliendo de los pescadores, fui a Buenos Aires de Punta Arenas, donde como ustedes saben, una gran cantidad de piñeras. Hay unos muchachos que lo que quieren es que no se vayan las piñeras, algunos de los muchachos, porque también tienen miedo de perder el empleo, lo único que tienen es ese. Por muy complicado que para nosotros nos parezca trabajar en una piñera, bueno, para algunos de estos muchachos, trabajar en una piñera es mejor que no trabajar con todo. Entonces, ahí lo que hay que garantizar es que se le pague el salario mínimo, que tenga condiciones decentes, si se corta una mano, que pueda garantizar que se traslada seguramente al lugar en donde está. Muchos de ellos ya con dos o tres chiquitos, viven sin casarse, con parejas que muchas veces son abandonadas por esos mismos muchachos con algunos problemas de alcoholismo, etc. Estoy mencionando ejemplos de una realidad muy compleja. Entonces, cuando yo me pongo nervioso cuando me piden recomendaciones de propuestas para la juventud, yo creo que hay que hacer diferencias. Entonces, por ejemplo, en el tema de empleabilidad juvenil, una de las cosas que yo considero vitales es garantizar que el programa de red de cuido que ya existe, lo vamos a mejorar mucho y lo vamos a potenciar mucho, porque si las mujeres jóvenes son las personas más pobres de este país, desde el punto de vista de las políticas públicas, ese debería de ser un tema crítico. ¿Cómo hacer para que las muchachas que tienen que ir a trabajar, si son madres, jefas de hogar, pueden hacerlo dejando a sus hijos, no necesariamente con una abuela o con una tía, sino en un lugar en donde esos niños, esas niñas, puedan recibir una atención adecuada de parte de profesionales con seguridad? Eso es un tema. ¿Cómo vamos a hacer con las muchachas y los muchachos graduados que quieren salir de una universidad y poner una empresa? Bueno, a esas personas hay que garantizarles el financiamiento por vía de la Banca de Desarrollo, no la que tenemos ahora, sino el nuevo proyecto de ley que el PAC estaba promoviendo en la Asamblea Legislativa, dicho sea de paso con la oposición del Movimiento Libertario y de algunos diputados de Liberación Nacional, que garantice que existe capital de riesgo para que puedan montar esas empresas y que ese capital de riesgo puede ser utilizado para que esas muchachas y muchachos pongan en ejecución conocimientos que pueden recibir aquí en la UNED o pueden recibir en otras universidades públicas o privadas sobre cómo montar una empresa, qué es lo que se necesita para ello. Me dicen, bueno, ¿qué otra propuesta puede haber? Bueno, para las personas que tienen entre 29 y 35 años, 28, 35 años, como algunos de mis hijos y de mis hijas, que ya se graduaron de la universidad y tengo seis, la más pequeña no se ha graduado de la universidad, pero todos los demás están en ese proceso o ya fuera de las aulas universitarias, ellas y ellos lo que quieren es una casa. ¿Por qué? Porque al tener una casa finca en Ciudadanía, porque se convierten en personas que pueden utilizar esa casa para hipotecarse y para generar créditos, para estudiar más o para construir espacios productivos. Entonces tenemos un proyecto de ley que ya se aprobó en la Asamblea, bueno, una ley más bien que facilita, propuesta por el diputado Víctor Hernández de Cartago, del PAC, propuesta para que puedan tener acceso a crédito para una primera vivienda, que es diferente al bono de vivienda, que hay que garantizarle precisamente a aquellas personas que más pobres son y que sí necesitan una casa otorgada por el Estado para resolver su problema de asignación social. Entonces, temas como el bono, temas como el bono de vivienda, temas como el bono de educación, el Fondo Nacional de Becas, para esa población de menores ingresos me parece fundamental. Recreación, eso es un tema que afecta a todas y todos, no solamente a los jóvenes, también a las personas adultas mayores. ¿Verdad? O sea, que hay temas de orden social que uno propone que pueden ser aprovechadas más o menos por los jóvenes. Pero quisiera hacer un segundo señalamiento respecto de esto en dos minutos, para no tomarme los diez. Y es que cuando uno piensa en las poblaciones jóvenes de este país, tiene que pensar en un segundo piso de esas dos, esas poblaciones jóvenes, que son las poblaciones viejas en las que esos jóvenes se van a convertir dentro de 30 o 40 años. Estas generaciones jóvenes, estas juventudes costarricenses, por primera vez en más de medio siglo, van a tener que cargar sobre sus hombros la responsabilidad de generar la riqueza que permitirá la vida digna de una gran cantidad de viejas y de viejos, de personas adultas mayores. Porque este es un país que envejece. Entonces, no van a tener la ventaja que tuvo mi generación, yo soy del año 58, que disfrutó del bono demográfico, que era una abundancia de personas jóvenes que podíamos atender a unas personas adultas mayores con solvencia. Ahora eso no es así. Y por lo tanto, la calidad que tengan estos jóvenes de hoy, que se van a convertir en viejos después, pero también aquellos que están inmediatamente más abajo de los que ahora serían objeto inmediato de políticas públicas, es fundamental porque van a tener responsabilidades mucho más grandes. Van a tener que ser personas mucho más productivas. Y allí es en donde volvemos al tema de la educación que resulta fundamental. Porque una cosa sí está clara, tendremos que hacer muchas políticas públicas segmentadas para diferentes tipos de población joven. Pero el tema educativo en todos los casos tiene que preservarse. Por eso me parece tan aberrante la idea de contemplar la posibilidad siquiera de no invertir más en educación como establece la disposición constitucional respecto del 8% del PIB. Que es una, dicha sea de paso, de las sugerencias que hace esta administración como posibles para paliar la crisis fiscal, de la cual vamos a hablar luego. Pero me parece, entonces, uno, que tenemos que segmentar esas políticas, dos, que tenemos que garantizar educación, tres, que tenemos que darle a las juventudes diversas de este país las más grandes oportunidades porque van a tener las más grandes responsabilidades dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias, don Luis. Vamos a leer la segunda pregunta. Dice, ya está contestada, pero tal vez quisiera ampliar un poco. Sí, sí, claro. Un hallazgo del Observatorio Político Electoral Juvenil del programa Agenda Joven de la UNED para las elecciones del alcalde desde el 2010 mostró que, tanto para las personas jóvenes como para los candidatos y las autoridades electorales, los gobiernos locales son percibidos como la instancia política más cercana a la ciudadanía, en tanto mejoran la calidad de vida de los habitantes y buscan el bien común, por lo que votar es un acto de conciencia crítica. Eso manifestaron. Sin embargo, a pesar de ello, la población joven no es sujeto de intervención específica en los planes de gobierno para las municipalidades y también está ausente del discurso verbal, escrito o simbólico de candidatos, candidatas a la alcaldía, quienes señalan que son las personas jóvenes las que no se involucran ni se interesan por temas políticos. ¿Cuáles considera usted que son los problemas que atañen a la juventud y cuáles son las propuestas concretas que plantea para este importante sector de la población? Bueno, como les decía, las dos preguntas eran muy parecidas y creo que se atendió bastante las preguntas de esta segunda consideración respecto de, ya cuando contesté antes, pero yo quisiera hacer una acotación adicional. Tiene que ver con esta generalización que se incluye aquí fruto de la reflexión de los candidatos a alcaldes y alcaldesas y es afirmar que las que son las personas jóvenes las que no se involucran ni se interesan en temas políticos. Otra vez, yo creo que eso es una generalización que no necesariamente refleja la realidad. Depende de cuáles jóvenes y depende de qué edades. Yo encuentro a jóvenes, digamos adultos jóvenes, para decirlo de alguna manera, a estos jóvenes que están entre los 29 y los 35 años que quizás tengan menos interés en la política y estén más interesados en consolidar su situación socioeconómica, su patrimonio familiar. Muchos de ellos están buscando parejas, están casando o viven juntos y eso les permite tener una perspectiva un poco más individual, individualizada, no están tan contentos en meterse en bochinches y en andar generando cambios. Pero aún en esa población, uno no podría afirmar que no está interesada en política. Yo me los encuentro todo el tiempo. Ayer estuve en Ciudad Nelly. Teníamos un auditorio en la reunión que se convocó a las 9 de la mañana, un domingo, de unas 75 personas en total. Lo cual a mí me pareció bastante bueno para ser domingo y para ser tan temprano en la mañana. Al menos la mitad de ese grupo eran jóvenes. Eso es una magnífica noticia. Y no eran jóvenes necesariamente todos del mismo quintil de la población. Estaba diverso, estaba muy graneadito. Eso significa que las muchachas y los muchachos de este país sí están metidos en temas de política. Les interesa la política. Entonces, afirmar, como se afirma aquí, que los jóvenes no están interesados en la política, que son los que menos se involucran y los que menos participan, yo creo que puede ser una exageración. Creo que depende mucho. Los consejos estudiantiles de los colegios siguen siendo una fuente vital para los programas como el que ustedes manejan aquí en la UNED, Nora. Y los encuentro muy vitales a estos muchachos y muchachos. Y los veo también interesados, por ejemplo, a los jóvenes agricultores y agricultoras, con los cuales tengo contacto en las giras y en las ferias, que también uno va a las ferias en estos días a saludar gente. Ahí están y le preguntan a uno y le reclaman y gente entusiasmada. Los aparatitos estos, como ese tuyo, pásame un toque. Esto ha ayudado mucho a eso. Estas tecnologías han permitido que las muchachas y los muchachos se vinculen rápidamente con muchas de las noticias de la actualidad política y las discutan. Y no creo que todos sean frívolos y lo único que quieran ver son algunos tipos de programas de televisión que dicen poco de política. Ven esos programas, pero también se interesan en la política. Entonces, yo quisiera cerrar mi intervención respecto de este tema de la juventud diciendo que no hagamos generalizaciones respecto de las jóvenes y de los jóvenes. Y eso es cierto en lo que toca a sus condiciones en cuanto al involucramiento en la política, como también lo es en cuanto a su participación en actividades de la vida cotidiana, incluidos algunas actividades criminales, porque los primeros que les echan la culpa del crimen es a los jóvenes también. Muchas gracias. Vamos a escuchar, a hacer la tercera pregunta sobre el tema juventud. La segunda encuesta nacional de juventud del 2013 muestra que para el 79% de las personas jóvenes la corrupción es uno de los principales problemas del país y solo el 7.1% tiene mucha confianza en los partidos políticos, contra el 54.2% que no le tiene ninguna confianza a los partidos. ¿Cómo motivaría usted y su partido político la participación joven en un proceso político del que desconfían? Dejándolos participar y tomar decisiones en todos los ámbitos del trabajo partidario. Esa es una de las magias que veo funcionar muy bien en el PAC. Nosotros somos un partido en donde el movimiento juvenil tiene espacios garantizados, no solamente de orden simbólico, sino que toman decisiones importantes. Déjenme darle algunos ejemplos, por ejemplo. Algunos ejemplos de esto. Nuestro secretario general adjunto, es decir, quien sustituye a doña Holguita Sánchez que está aquí, la doctora Olga Sánchez, tiene 24 años cumplidos. Por ahí está, o estaba, ya se fue. ¿Ya se fue Luis? Está tomando fotos. Bueno, por ahí anda. 24 años tiene Luis Aguilar. Stephanie, la jefa de prensa de mi campaña, es una persona joven. Ahí está Stephanie. Es una periodista que ha sido vital en los procesos de información de la fracción legislativa del Partido de Acción Ciudadana desde hace varias legislaturas. No voy a obligar a Stephanie que nos cuente cuánta edad tiene, pero sí es importante esa… Bueno, es una persona… ¿Cuántos? Bueno, acaba de cumplir 26 años. La Asamblea Nacional del PAC, que tiene 80 delegadas y delegados, tiene al menos 17, al menos 17 que son representantes juveniles escogidos en tantos jóvenes y otros tantos que llegan a sumar hasta 25 que son jóvenes pero no representan parte de la, entre comillas, cuota juvenil del partido. Y por lo tanto, en una Asamblea de 80 que con frecuencia no sesiona con más de 60, esos 17 votos que además sí asisten, son decisivos. Esa es la forma como se conviencen a los jóvenes de que puedan hacer cosas en política, dándole la responsabilidad para que las hagan, para que acierten y para que se equivoquen. Ahora no tengo el dato, Olga, pero no sé si tenés, te recordás el número de personas que jóvenes que participaron en el Congreso del PAC. Cerca de 60, 60 por ciento, 60 personas. Bueno, 60 personas que participaban recurrentemente además porque se organizaron en colectivos con muchísimas ponencias en el partido. Esa es la mejor manera. Para mí, esta pregunta se contesta, ¿cómo se motiva a la gente para que creen los partidos? Incorporándolos en el partido para que tomen decisiones de verdad. Esa es la mejor manera. Muchas gracias. Terminamos así el bloque sobre el tema de juventud. Le damos la bienvenida a la concejada, doña Gretel Rivera. Vamos a hacer un pequeño acto cultural y continuamos con el tercer tema de esta tarde. Muy bien, seguimos entonces con el bloque de comunicaciones. Bueno, vamos con el tema de telecomunicaciones. A medida que él va desarrollando, ya va contestando algunas preguntas por adelantado. Esta, la número tres, don Guillermo, va un poco más hacia nosotros, hacia la UNED. De acuerdo con su ley de creación, la UNED está llamada a utilizar los medios de comunicación social como instrumento principal de enseñanza, por lo que el Estatuto Orgánico, en su artículo 36, señala, comillas, la enseñanza de la UNED está fundamentada en los materiales didácticos, escritos y audiovisuales, cierre comillas. Hace cinco años se aprobó la ley 86-84, hace cinco años, que le otorga una frecuencia de radio en la banda FM y una frecuencia de televisión a la UNED, para el cumplimiento subjetivo llevar educación y la cultura a toda la población nacional mediante los medios de comunicación social. La pregunta, ¿qué compromiso asume usted con la UNED, o asumiría usted con la UNED, para hacer efectivo el cumplimiento de esta ley tan importante para nuestra institución? Bueno, evidentemente hacer que la ley se cumpla, es decir, garantizar hasta donde sea posible, desde el Poder Ejecutivo, que existen los recursos para que este mandato que tiene la UNED de fundamentarse en materiales didácticos, escritos y audiovisuales, que requieren disponer de tecnología de punta, que requieren de espacios de todo orden en el ámbito audiovisual, pues pueda cumplirse. Yo creo que uno puede decir eso muy fácilmente, y lo difícil será garantizar que existen los recursos y que no se regatea a la universidad los recursos necesarios, y ya eso lo hablamos en el bloque inicial, a propósito del FES. Pero yo quisiera decir además, que desde mi punto de vista, y lo he sostenido desde hace muchos años, y ahí está el exconcejal Joaquín Jiménez, que me ha oído decirlo muchas veces, yo creo que la universidad está para mucho más, es decir, que la universidad podría convertirse en un instrumento que vaya más allá de nuestras fronteras, convirtiéndose en un importante recurso de orden regional centroamericano. Y eso nos daría, en el caso de la universidad estatal a distancia, una proyección y una capacidad de transformación en otros lugares de Centroamérica verdaderamente extraordinario. Hay cosas en donde nosotros podemos llevar la voz cantante en la región centroamericana, y esta es una de ellas. Desde hace por lo menos 15 años, vengo insistiendo en la conveniencia de construir para Centroamérica una red de formadores y de formadoras universitarias a distancia, que le den a esas poblaciones que están muy excluidas de los procesos de educación superior en Centroamérica, las ventajas que tienen aquí en Costa Rica muchas de estas personas. Como ustedes lo decían, la UNED les llega a un grupo importantísimo a una población de gente excluida, de gente que generalmente no tendría acceso a otras formas de educación superior. Entonces, me parece que eso es fundamental. Y creo también que cada vez estos recursos son más baratos, afortunadamente. Es decir, que se puede con menor presupuesto llegar más lejos, gracias a las tecnologías de información y comunicación, como lo sabemos en esta universidad. Y finalmente, quisiera también señalar, y lo reitero, porque ya lo dije antes, que me encantaría ver a las universidades públicas también trabajando de forma más integrada en temas como los de las estaciones de televisión y de radio. ¿Verdad? Yo sé que tenemos una justificada, muy justificada, un muy justificado orgullo de nuestros propios medios de divulgación y de difusión, pero quizá convendría también que las universidades colaboren más, de manera que tengan más potencia, sean más grandes, tengan mejor cobertura y profundicen más los análisis, los diferentes medios de comunicación de las universidades. Esto no quiere decir que la UNED no va a tener su propia televisión y su propia radio, igual que cualquier otra universidad, pero quizá el esfuerzo también debería, el acento debería de colocarse en también programas interuniversitarios en estas materias. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta para don Guillermo Solís, candidato del Partido de Acción Ciudadana. Pregunta número dos. En estos momentos, Costa Rica regula la radio a través de una ley de 1954 y es el único país de América Latina, además de Panamá, que no posee radios comunitarias ni públicas como medios legalmente definidos. Pregunta, ¿cree usted que ese tipo de emisoras son importantes? ¿Qué propondría para generar un sistema real de medios participativos, ciudadanos, diría yo? Bueno, evidentemente este tipo de emisoras sí son muy importantes. Cualquier cosa que democratice el uso del espectro me parece fundamental para mejorar la gobernanza y desde ese punto de vista creo que el Estado no solamente tiene el derecho, sino que debe hacer todo lo posible por democratizar el uso del espectro, lo cual para nada excluye la posibilidad de que este también pueda ser utilizado por las radioemisoras y las diferentes empresas de orden comercial. No veo ninguna contradicción ni creo que esto debe plantearse como un dilema que enfrente a lo comercial con lo público. Una vez más, me parece que tenemos suficiente capacidad en el espectro y si hay también disposición del diálogo, la suficiente capacidad política para encontrar un mecanismo que garantice la utilización del espectro con fines de dotar a la ciudadanía de espacios más plurales, más amplios, más diversos, en donde la opinión y la libertad de expresión se garantice. Creo que ese es el sentido general de esta idea de los medios participativos. Leía al respecto de esto hace pocos días los 21 puntos básicos por el desarrollo del derecho a la comunicación, que es una declaración que se hizo en Argentina a propósito de este tema y claro, encuentra uno muchas cosas que son puestas en razón a propósito del caso costarricense. Permítanme nada más señalar algunas sobre cómo garantizar o cómo generar estos espacios. El hecho de que el Estado administre estos espacios con criterios democráticos que se adjudiquen por un periodo de tiempo determinado colocar el acento en los temas de servicio más que en los temas del costo del pago de licencias la renovación de las licencias a sujetas a audiencias públicas para garantizar la transparencia. El hecho de que el registro de estas licencias sea público que contenga los datos que identifican infecientemente a quienes son las entidades propietarias de estas licencias o los titulares porque no son propietarios. Que hay también organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que podrían tener acceso a estas frecuencias. Y después como el papel que juegan los medios estatales que deben ser por supuesto absolutamente abiertos a todas las diferentes a los diferentes grupos. Entonces yo creo que aquí el punto fundamental porque hay muchos que uno podría mencionar es que queremos una libertad de expresión que se sustente en espacios de participación amplios democráticos y transparentes y que siendo como es el caso de estos espacios que están tutelados por una ley de 1954 pues que se actualice la ley de manera tal que responda a las nuevas condiciones de un ámbito en donde los avances han sido verdaderamente extraordinarios. De nuevo creo que hay un debate necesario que garantice que los diferentes tipos de medios de comunicación que usan el espectro los que son públicos los que son privados etcétera comunitarios etcétera puedan convivir sin exclusiones en un país como el nuestro en donde tiene suficiente capacidad para administrar los tres tipos de empresas o de titulares que pueden acceder a estos servicios. Bueno, vamos a hacer un poñito impasse aquí cultural con Ernesto Rave del programa de promoción cultural una cancioncita y seguimos con los dos bloques que son. que son. Si no creyera en la locura En la garganta del cinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la paura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Un hilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Un damasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento de mejores resplandores De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera Y la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses de los casos Y lo he repido Y lo he repido con trapo y lentejuela Que cosa fuera corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantera Gracias Gracias Entramos ahora al bloque De economía Hay siete preguntas Le solicitamos a don Luis Guillermo Que por favor nos escoja Tres de las siete Tres de las siete Pregunta cinco ¿Cuáles medidas tomará Para bajar el costo de la vida Que aumenta vertiginosamente año con año? Bueno Vamos a ver Habría que decir Para iniciar Este bloque Sobre economía Que Un gobierno del partido Acción Ciudadana Consideraría fundamental Alterar La mirada Que desde el Banco Central Se tiene Sobre Sobre la vida económica Del país Hemos visto Durante los últimos años Una Actitud casi religiosa Del Banco Central Una ortodoxia Una ortodoxia Que se mantiene A toda costa A pesar de los efectos Que esto está teniendo Sobre la gente Y esto Tanto en materia De tipo monetario Como de orden fiscal Como lo que tiene que ver Con el tema Del crédito Etcétera Una de las razones Por las cuales Nosotros Tenemos que cambiar eso Es precisamente Porque el costo de la vida En Costa Rica Es inmensamente alto Ahora eso no tiene Solo que ver Con el Banco Central Obviamente Hay costos Como el de la electricidad Que inciden directamente En la condición de vida De la gente Los costos de los servicios Que hacen que Por ejemplo Nuestra población Más vulnerable Nuestra población De menores ingresos Tenga que sufrir Condiciones de pauperización Muy avanzadas Yo creo por ejemplo A propósito De este tema El de la electricidad Que vamos a tener que pedirle Alice Que calcule nuevamente Que haga un cálculo Un cálculo nuevo De las tarifas De electricidad No puede ser Que se estén pagando Esas tarifas Papá tiene 89 años Vive con dos personas Y paga 42 mil colones De luz por mes Pongo este caso Muy familiar Muy cotidiano para mí Porque estoy seguro Que se repite muchas veces En las familias De todos ustedes Y esto tiene Una incidencia grande En el ingreso De las familias De Costa Rica Yo entiendo Que el costo De esa energía Tiene mucho que ver Con factores De orden financiero Porque el ICE Tuvo que recurrir A préstamos Que tienen que ser Cubiertos en periodos Muy cortos Y que suicida Etcétera Etcétera O sea Explicaciones Siempre las habrá Pero me parece Que en materia De costo de vida Ese es un tema Que es realmente Muy importante También creo Que en otros órdenes Como por ejemplo El productivo Habría formas De garantizar Mejores precios Si nosotros Le diéramos Oportunidades A nuestras Productoras Y productores De acceder A los mercados Con más facilidades Una de las cosas Que está ocurriendo Es que A los productores Y productoras Agropecuarias Por ejemplo Se les somete A unos condicionamientos Terribles En los mercados Los intermediarios Los liquidan Pagándoles precios Muy malos A ellos Y a ellas Y sin embargo Vendiéndole a los consumidores Precios con alto Muy altos Eso también incide En el costo De vida El tema fiscal Ciertamente Eso también Tiene mucho que ver Nosotros deberíamos Entre otras cosas Pasar De un impuesto De ventas Al impuesto De valor agregado El impuesto De ventas Afecta De manera general A toda la población Independientemente De cuál sea Su nivel de ingreso Es un impuesto Altamente regresivo Ese es un impuesto Que debe Desetransformarse Probablemente Después tengamos Que hablar sobre eso Sobre el tema Del IVA Que a pesar De que está Generando Obliga A que el Estado Imponga ciertas Exoneraciones Precisamente Para que algunos servicios No se vayan A ir muy alto Como ocurre En todos los países Si mueve La carga Del costo De los impuestos Actuales Que son altamente Regresivos A sectores que tienen Más posibilidad De ingreso Entonces me parece Que el costo De la vida Está asociado No solamente A estos fenómenos Específicos Como puede ser El costo De los servicios Públicos Sino también A una perspectiva O una visión De modelo Mucho más amplio Tiene que ver Entonces También con lo fiscal Tiene que ver Entonces También con lo productivo No solamente Con el costo De los productos Mismos Y de las medidas Del gobierno Por el otro lado Creo también Que hay algunas Algunas cosas Que deben mantenerse Con precios controlados Ciertamente Que la canasta Básica Sigue siendo Necesaria En nuestro país Que no se puede Eliminar Ese recurso Que garantiza Que muchas familias Puedan conseguir Lo mínimo Con condiciones Adecuadas Que se pueden Garantizar Espacios Para que Los precios De los productos Sean más competitivos Hace pocos días Estuvimos discutiendo Con Personas vinculadas A las ferias Del agricultor A los espacios De comercio Urbano Los mercados Que son También lugares En donde se pueden Conseguir precios Majores Y en algunos casos Perdón Nada más me tomo Un minuto más Como en el caso De las medicinas Y en el caso De las En el caso De las medicinas En donde los oligopolios Que ahora controlan Los accesos A los mercados También deben ser controlados Muchas gracias Pregunta 6 ¿Cuáles medidas Concretas Va a tomar Para ayudar A las poblaciones Más vulnerables Y excluidas De Costa Rica? Bueno Aquí Yo quisiera referirme A tres cosas Uno Ya lo mencioné Tiene que ver Con la pobreza Extrema En Costa Rica En el partido Acción Ciudadana Estamos convencidos De que podemos En cuatro años Eliminar Esa población De 350 mil personas Que están En la pobreza extrema Utilizando Dos recursos básicos Uno Es El de la Armonización De los programas sociales Ya existentes Si nosotros Lográramos Con medidas tales Como La constitución De un registro Único De beneficiarios Y beneficiarias De los servicios sociales Que permita Racionalizar mejor El otorgamiento De estos De estos beneficios Nosotros estaríamos En posibilidad De sacar De la pobreza extrema Esas 350 mil personas Que hoy constituyen Una herida abierta En la conciencia De este país No es Aceptable Me parece a mí Que Nosotros tengamos A una población Que vive Bueno Vive Que medio Sobrevive Con 500 colones Al día Con esto Tengo yo más En la bolsa De lo que Una persona En pobreza extrema Necesita Necesita para Tiene para Sobrevivir un día Esto es un escándalo Y me parece Que nosotros Tenemos por lo tanto Una obligación especial Con esa población Y que se puede hacer Con esos recursos Que ya existen Evidentemente Aquí en esta pregunta Se está pidiendo Por medidas Para ayudar A las poblaciones Más vulnerables Excluidas De Costa Rica No estamos hablando De otras Hay otras medidas Pero Mantener Los programas sociales Como el programa Avancemos Etcétera Mejorándolos Son Es indispensable Para ellos Y para ellos Las becas de educación Son indispensables Sí Se cometen abusos Muchos Una de las cosas Que haríamos Desde el partido Acción Ciudadana Es garantizar Que los niveles De clientelismo Y corrupción Con que se utilizan Muchos de esos programas Se termina Que no hay impunidad Para quienes están Utilizando indebidamente Esos recursos Pero claramente Contamos con recursos Suficientes Al menos para eso La población Más vulnerable Y excluida Es la población Que está En pobreza extrema Y ahí nosotros Podemos resolver eso Y me parece Que se puede hacer Con rapidez Ahora Para la población Que no es Que no está En pobreza extrema Hay otras medidas Que se pueden utilizar Que también pasan En algunos sentidos Por banca de desarrollo Pasan por los programas De red de cuido Ya lo mencioné antes Pasa por el tema Del transporte público De buena calidad Para que esas poblaciones Puedan moverse Con mayor facilidad En fin Creo que En todo caso Lo principal Para contestar Esta pregunta Que medidas concretas Vamos a alinear Vamos a armonizar Los programas sociales Ya existentes De manera que podamos Garantizar Esta condición De vida mejor Y el otro dato Que es un dato Que nos debe llenar De optimismo Es que si el Estado Costarricense Si el gobierno Lograra Que se pague El salario mínimo Que establece la ley A todas las personas Que hoy No lo recibe El porcentaje De personas En pobreza Ya no en pobreza Extrema Se bajaría Significativamente Hasta Podría ser Que logremos Sacar a la mitad De la población Hasta la mitad De la población Solamente garantizando Que reciban El ingreso Que por ley Les corresponde Siempre en el tema De economía La pregunta Siete Dice Uno de los problemas Que afecta la inversión social Es la mala Recaudación de impuestos Dándose una gran evasión Y una pésima proporción Entre los que más ingresos Tienen Respecto De lo que pagan Lo que menos Ingresos reciben Pregunta ¿Cuál es la propuesta De su partido Sobre la recaudación De impuestos? Dos ¿Qué piensa su partido En relación a temas De impuestos En especial Del IVA Y la afectación De un 15% A las asociaciones Solidaristas De los cuales Los funcionarios De la UNED Participamos Con nuestro propio Ahorro? El partido De su ciudadana Nunca le ha quitado El pecho Al tema tributario Durante tres campañas Anteriores Y en esta cuarta Campaña Hemos dicho Que el tema Tributario Es medular No solamente Para llegar Ingresos mayores Al estado Que son necesarios Y creemos Que se necesita Aumentar La carga tributaria Ciertamente Sino como instrumento Para redistribuir La riqueza Quizá La característica Más notable Del sistema Productivo Que hemos desarrollado Durante los últimos Treinta años Es que ha concentrado Más allá De cualquier Proporción Razonable La riqueza Hoy somos Una sociedad En donde El número De personas Excluidas Es inmenso Hemos pasado De un De mantener Una desigualdad Significativa Pero manejable A una separación Que hoy Es de 20 veces La separación Que hay Entre El quintil Que menos ingresos Tiene Y el quintil Que más ingresos Obtiene En nuestra sociedad Entonces Somos una sociedad Crecientemente desigual Solo dos En América Latina Experimentan Hoy un crecimiento De la desigualdad Costa Rica Y la República Dominicana Eso es un cambio Notable Y que requiere Por lo tanto De un planteamiento Tributario Distinto Entonces En el Partido de Acción Ciudadana Hemos creído Que los impuestos Que no nos gusta pagar A ninguno Son Mecanismos Que se pueden utilizar Para mejorar La redistribución Del ingreso Pero evidentemente Hay que hacerlo bien Las propuestas Tributarias Tienen que ser Progresivas Ya lo sabemos Es decir Tienen que garantizar Que quien más ingresos Tiene Más impuestos Pague Y no como actualmente Ocurre Que son A través de impuestos Indirectos Como el impuesto Sobre las ventas Que terminan pagando Más quienes menos Tienen Allí Creo yo Que el IVA Este Tema Que el impuesto Del valor agregado Que se señala aquí Asociado a pérdidas Que pueden tener Las cooperativas Que efectivamente Podrían O las organizaciones Solidaristas Es un tema Importante Es un tema sensible Yo si creo Que tenemos que movernos Hacia un sistema Como el IVA Porque si no Vamos a continuar Con el más regresivo De todos los impuestos Pero para que esto Sea creíble Para que una propuesta Sobre tributo Sea creíble Tenemos que hacer Otras cosas Además de pedirle A la gente Que pague más plata En impuestos Y aquí se señala Uno de los temas Más importantes En esa lógica Que es Reducir la evasión Y la ilusión Es decir Castigar Fuertemente Aquellos sectores Que no están pagando Lo que la ley dice Deben pagar Como impuesto Por los ingresos Que tienen El impuesto Más justo De todos Es el impuesto Sobre las ventas Pero hay una evasión Del 40% En ventas Según He conversado Con los expertos Con los que saben En esta materia Me dicen Que en ninguna parte Del mundo Es posible recoger El 100% De la renta El impuesto Sobre la renta Porque siempre Habrá mecanismos Que utilizan Los vivillos Del mundo Para esconder Sus ingresos Entonces no se puede Recoger el 100% Pero hay que recoger Más Del 60% Que estamos recogiendo Ahora Y se puede Mejorar mucho Eso ¿Qué se necesita Para eso? Darle más dientes A la administración Tributaria Garantizar Por ejemplo Por vía Del impuesto Al valor agregado Un mejor control Cruzado De los ingresos Del gobierno También Hay que garantizar Que el Estado Gasta mejor No menos plata Mejor La plata De la que dispone El enemigo principal De un buen plan De impuestos Por ejemplo Puede ser la corrupción Nosotros le pedimos Más impuestos A la gente En esta administración De Laura Chinchilla El proyecto No pasó Pero pocos meses Después Estaba el gobierno Disparando 20 mil millones De colones Construyendo Una carretera La trocha fronteriza Que ahora nos ha costado Sus 25 mil Por ineptitud Y por corrupción 45 mil millones De colones Casi 800 millones De dólares Se fueron por un tubo En una administración Que decía Que no tenía plata Y que el déficit fiscal Estaba a punto De convertir A país En un desastre En una catástrofe Bueno A nosotros nos parece Que hay que gastar mejor Que hay que eliminar Las duplicaciones Que hay que eliminar Muchas de las consultorías No todas Pero es un gobierno Paralelo El que hay en consultorías En un ministerio Como el ministerio De obras públicas Y transportes Se baja la planilla De los técnicos Pero aumenta Vertiginosamente La planilla De consultorías Entonces Me parece Que la propuesta Sobre recaudación fiscal Requiere De una mejor Administración tributaria Y también La propuesta fiscal Tiene que garantizarse Progresiva Que afecte Menos A los que menos tienen Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ya con este Bloque me toca a mí Vamos a Cerrar este primer Conversatorio Con candidatos A la presidencia Desde la UNED Organizados por Agenda Jove Y la asociación De tutores Y tutoras Ya más adelante Nora Va a dar el agradecimiento Así es que Yo diría Tomemos estas preguntas Aquí número uno Y la número dos Con el Guillermo La La pregunta Dice así Sistema de democracia Número cinco La corrupción Desestimula A la población Para asistir A las urnas A votar La presidenta Se montó En la propuesta Ética De firme Y honesta Pregunta ¿Cuál sería Su propuesta Como candidato Contra la corrupción Y la fortaleza De los valores Y sobre todo La transparencia De la acción Pública Bueno El partido Acción Ciudadana Saltó a la vida Pública Con dos Grandes objetivos Uno Luchar contra la pobreza Y la desigualdad Esta fue una De los principales Objetivos Del año 2001 Cuando nos constituimos En partido político Y la otra Fue la lucha Contra la corrupción O si ustedes Quieren ponerlo De manera más positiva La lucha En favor De la transparencia De la rendición De cuentas Y de la ética Como corazón De la política Aquel llamado Entonces Se ha vuelto Todavía más Importante Hoy Más acuciante Hoy Necesitamos Una política Más pegada A los valores Una política Que lance luz Sobre la gestión Pública Yo entiendo La corrupción No solamente Como aquella Forma más burda En donde se roban Los recursos públicos Ya sea con fines De apropiación privada O mixta Yo también entiendo La corrupción Como la incapacidad Para gestionar Bien esos recursos Es decir No solamente Es corrupto El que coge la plata Y se la echa la bolsa Y se la lleva Para la casa Como quien coge la plata La invierte Y la invierte mal O no la invierte Por ejemplo Los ministerios Como el Ministerio De Educación Pública Que dejan de invertir Más de 5 mil millones De colones Todos los años Por incapacidad De gestión presupuestaria El tema De la subejecución Presupuestaria Eso también es corrupción La El uso No solo indebido Sino el uso Ineficiente De los recursos públicos Creo que para que Esto no ocurra Hay que hacer varias cosas Primero Hay que nombrar a personas Intachables Como titulares De los ministerios Y de las instituciones Públicas en general El liderazgo La diferencia Marca la diferencia Si No es solo liderazgo Lo que se necesita Pero jerarcas Por ejemplo Que no estén vinculados Con empresas privadas Que puedan tener Conflictos de intereses En esos ministerios Llámese Ministerio de Transportes Por ejemplo Es fundamental Nosotros deberíamos A tener gente Que administra Los recursos públicos Que no tenga Esos vínculos cercanos Con por ejemplo Empresas que participan En empréstitos O en fideicomisos O que han tenido que ver Con licitaciones Que se están O han sido presentadas En la administración pública Creo que ese es un tema Lo del liderazgo A mi me parece Que el liderazgo Honesto Personas Que pueden dar fe De una vida íntegra Se nos echa A veces Se nos acusa De ser excesivos Por ejemplo Las diputadas Candidatos y diputadas A diputadas del PAC Que tienen que presentar Hoja de delincuencia Y si están al día Con sus pagos De hacienda Y si están al día Con sus pagos De la seguridad social Ese tipo de requisitos Pueden sonar Un poco exagerados A veces Hasta un poco infantiles Pero que importantes Que son Para darle tranquilidad A las personas En la ciudadanía De que quienes estamos En esto Estamos cumpliendo Con la ley Esa es una cosa Dos Hay que transparentar La gestión pública Es decir Echarle luz A aquellos bolsones De opacidad O de oscuridad Que hay En la administración En la caja Del seguro social A las benditas listas Bueno Hay que ser las públicas Para ver a donde está uno En la lista Si está el número 12 Que la semana entrante No esté el número 25 Sino que esté el número 4 Y tener capacidad Para que la gente Reclame La La El tema de la organización Ciudadana Y la contraloría social Me parece central en esto Más transparencia Más control de la ciudadanía Y claramente Eso se puede hacer Porque hay más tecnología Creo también Que para controlar La corrupción Hay que poner a funcionar También Las organizaciones Que fueron creadas Con ese propósito Como la contraloría General de la república Creo que ahí Hay un control político Que tenemos que ejercer De manera mucho más fuerte Mucho más firme Y lo otro No permitir Al menos allí Donde haya Donde haya posibilidad Del titular Del poder ejecutivo De evitarlo La impunidad Aquí se pregunta Sobre la presidenta Firme y honesta Honesta Probablemente Firme Definitivamente no Se han cometido En este país En los últimos cuatro años Una gran cantidad De actos Cuestionables Por lo legal Y por lo moral Por lo ético Que no han tenido Consecuencias Para quienes los han perpetrado Y una de las cosas Que dio un gobierno Del PAC Y nos hemos comprometido Públicamente con eso Ya hace bastante tiempo Es volver vinculantes Las declaraciones De la procuraduría De la ética Me parece que esa es Una medida concreta Que permitiría Que no haya impunidad En el poder ejecutivo Bueno, vamos La última pregunta Dice ¿Cuál es su opinión Sobre el financiamiento Estatal A los partidos Políticos? Mi opinión Es que es fundamental No podemos prescindir De ella Podemos volverla Más eficiente Y más austera El PAC La fracción legislativa El partido Y la campaña Acabamos de terminar De dar una gran lucha En la asamblea legislativa Para reducir El monto De la deuda política Tal y como estaba Establecido por la ley Decía que Se debía dedicar El punto 19% Del producto interno bruto A la deuda política En opinión del PAC Ese era un monto Excesivo Y hemos propuesto Y se ha logrado Aprobar Una reducción Al punto 11% Del PIB Punto 8% Para la campaña presidencial Y punto 3% Para la campaña De gobiernos locales En el año 2016 Hemos ahorrado Por esa vía Cerca de 19 mil millones De colones Al erario Que equivale Casi al valor De la primera trocha Nosotros creemos En la austeridad Pero creemos Que es fundamental El financiamiento Público De los partidos políticos De hecho Preferiría En lo personal Pero estoy seguro Que si lo propusiera Como tema de partidos Sería admitido Como tal Preferiría Que solo existan Recursos públicos Para el financiamiento De los partidos políticos Y que todo lo demás Se prohíba Creo que esa sería Una magnífica forma De evitar Estos conflictos De intereses Que después surgen En el gobierno Que son fruto De las contribuciones Que los intereses privados Le hacen a los partidos Cuando más necesitan Esa plata Que es ahora Y me parece Que tenemos que mejorar El mecanismo Que actualmente existe Se ha cuestionado El mecanismo De los bonos Me parece muy bien Puede ser Que se hayan Se hayan cometido abusos Y que sea necesario Reconsiderar Ese instrumento Pero no puede ser Que estemos aquí Ahora Pidiéndole a los bancos La constitución De fideicomisos De los cuales Podamos nosotros Hacer préstamos Respaldados por El Tribunal Supremo De Elecciones Basados en encuestas O en criterios Más o menos Arbitrarios De esos bancos Incluidos los bancos Del Estado Que se comportan Mucho peor Dicho sea de paso Que lo que se comportan Los bancos comerciales En materia de financiamiento De los partidos Si en estos momentos Se está castigando A los partidos Y por la vía Del financiamiento Se les podría dañar Irreparablemente Porque no se pueden Garantizar rápidamente Los recursos necesarios Para hacer una campaña Por muy austera Que esta sea Entonces Desde el punto de vista De nuestro partido El financiamiento estatal Es medular La democracia Debe invertir En sí misma Y una forma de hacerlo Es Por cierto Financiando Los partidos políticos Ya tenemos Nos restan Veinte minutos Para terminar Este encuentro Con don Luis Guillermo Solís Y tenemos Algunas Preguntas Que Acá se las paso Una señala Derecho de minorías ¿Está de acuerdo Con el matrimonio De las personas Del mismo sexo? Igualmente Preguntan El público ¿De qué manera Están integradas Las personas Sexualmente diversas En su plan De gobierno? Básicamente Esas Bueno Empiezo diciendo Que en el partido Acción Ciudadana Hemos sido especialmente Escrupulosos Desde la primera Convocatoria ciudadana Como se denomina Nuestro plan De gobierno Escrupulosos Con la inclusión Del tema De los derechos Humanos Como un tema Medular De nuestra propuesta Todos los derechos Humanos Y lo digo Porque cuando se viola Un derecho humano Se violan Todos los derechos Humanos Y cuando se le Violan Los derechos humanos A una persona Se le violan A todas las personas Y nosotros Consideramos Que este tema Que tiene que ver Con personas Sexualmente diversas Con población Sexualmente diversa Que tiene que ver Con afrodescendientes Que tiene que ver Con poblaciones indígenas Pueblos indígenas Que tiene que ver Con personas Con discapacidad Etcétera Constituye Una obligación Que tenga Una presencia Central En el programa Allí están Las personas No solamente Las sexualmente diversas Todas ellas Están en el programa Nosotros no somos Un partido Que discrimina Consideramos Que este es un tema Que tiene que ver Con el principio Fundamental Que nos Inspira Que es el de la acción Ciudadana Es una acción Que no puede admitir Exclusiones De ningún tipo Ahora Respecto Del tema De las parejas Del mismo sexo Lo que el partido Ha propuesto Y sigue proponiendo En esta ocasión Es La aprobación Del proyecto De sociedades De convivencia Nosotros no hablamos De matrimonio De personas Del mismo sexo Hablamos De los derechos De las Y los Miembros De estas parejas Como Derechos De orden Civil Y patrimonial En el sentido De que tengan Acceso A todos los recursos Que las demás Parejas Tienen En esos dos órdenes En el orden De la propiedad En el orden De las visitas A los centros Hospitalarios Y que tengan La posibilidad De gozar De esos derechos No hablamos Entonces de matrimonio Sino de sociedades De convivencia Esa es la propuesta Y la posición Del partido Muchas gracias Tenemos varias Preguntas Del público Nos quedan 15 minutos Voy a tratar De hacer Una lectura De unas 3 4 Seguidas De temas Que creo Que podrían Profundizarse Algunas otras Ya se han tocado De alguna manera Una de ellas Es sobre La dolarización Dice ¿Cuál es su posición Con respecto A la dolarización? Si es positiva ¿Por qué motivos? Si es negativa ¿Cuál considera Que debería ser El modelo De cambio real Para Costa Rica? ¿Por qué motivos Es el de cambio ideal Para Costa Rica? ¿Por qué motivos Es el ideal? La otra pregunta Es sobre Eliminación De las presidencias Ejecutivas Dicen En su propuesta De fortalecimiento Del Estado Precisamente Lo que considera Como acciones Peritarias Indica la eliminación De la figura De las presidencias Ejecutivas Para eliminar Duplicidad de funciones Con los gerentes De eliminarse Esta figura Administrativa ¿Cuál sería Entonces Una administración Suya La conexión Entre el poder Ejecutivo Y el plan Nacional De desarrollo Con la institución Las instituciones Autónomas Del Estado Es muy lamentable La problemática Que tienen Los agricultores A nivel nacional Los beneficios Actuales Son discriminatorios Bajo la influencia De la importación ¿Qué solución Tiene En este sentido? ¿Cuál es su posición Sobre el Estado Laico Y concretamente Sobre la enseñanza De la religión En escuelas Y colegios Y finalmente Si fuera electo ¿De qué forma Apoyaría Actualmente Al sector Inmigrante Que reside En nuestro país Ya que en la actualidad Este sector Forma Gran parte De la población Costarricense? Bueno Muchas gracias Sí Muy importantes Todas Voy a tuitear Porque no voy a poder Desarrollar Largamente Estos Estos Temas Sobre La dolarización Y política monetaria No, yo no creo Que convenga La dolarización Al país Estamos en un momento En que tenemos Que garantizarnos La mayor flexibilidad Posible Para la administración De la política Monetaria Vean ustedes Lo que ha ocurrido En Europa Creo que Pegar el colón Al, perdón Utilizar el dólar Como moneda De curso legal Generando Los problemas Que tenemos En un mercado En el cual Nuestro tamaño Es muy pequeño Y en donde Podemos ser Muy vulnerables A las Tendencias Internacionales Es muy complicado Yo no sé Si el tipo De cambio Ideal Existe En un país Pero en todo caso Yo mantendría El tipo De bandas Actual Y trataría De mover Muy lentamente Pero gradualmente El colón Un poquito Hacia la parte Más alta De la banda Y no hacia el piso Creo que El que nosotros Hayamos apreciado Tanto Al colón Le ha hecho Un daño Muy grande A nuestras exportadoras Y a nuestros Exportadores Le ha restado Competitividad A la producción Costarricense Y ha generado Una distorsión Muy grave Para estas personas Hemos liquidado A una gran cantidad De pequeños Y medianos Empresarios Que se han visto Afectados Porque no pueden Soportar Una producción Con un dólar Un colón Tan fuerte O sea Me parece Que en eso Tenemos que buscar Una manera Gradual Prudente De devolverle El costo real Al colón Que no son Los 500 Colones Por dólar Que tenemos Hoy Sobre el tema De las presidencias Ejecutivas Hay un problema Que es de la duplicidad Que tienen Con respecto A las gerencias Pero también Hay un problema De politización O si ustedes quieren De partidización De la gestión De las instituciones Descentralizadas Hay suficiente capacidad En el Poder Ejecutivo Para coordinar Con estas instituciones E incidir en ellas Vía otros miembros De la Junta Directiva Y en todo caso Creo que lo que tenemos Que aspirar Es a instituciones Autónomas Que generalmente Lo sean más Es decir Que tengan más Esa capacidad Y que el Poder Ejecutivo Tenga menos injerencia En lo que toca A partidización De esas instituciones En su administración Sobre el tema De la agricultura El PAC Continúa siendo Un partido Que defiende A la agricultor Y a la agricultora Creemos que esa defensa Tiene que hacerse Principalmente Garantizando Precios adecuados En los mercados Una forma Como se puede hacer eso Es garantizando Un buen uso Del programa De abastecimiento Institucional El llamado PAI Que es el que compra Alimentos Para los hospitales Para la policía Para las escuelas Y que puede administrarse De una manera distinta Por medio del Consejo Nacional De Producción En estos momentos Pero de una manera distinta De manera que Le dé a las agricultoras Y agricultores Una salida A una buena parte De su producción Pero además Del acceso A los mercados Hay otros temas Que atenderíamos Infraestructura Es decir Los caminos Son fundamentales Para que se garantice El traslado De la producción Nacional A esos mercados Buena parte De esos caminos Son responsabilidad De los gobiernos locales Tendríamos que darle Responsabilidades Y recursos A los gobiernos locales Para que los atiendan Hay que dar capacitación Hay que tratar El tema De los insumos Agropecuarios Que son tan importantes Y por supuesto Mejorar Algunas Algunas Prácticas Como la que Ha puesto A merced De los oligopolios Comerciales A los agricultores Estado laico Estoy a favor Del estado laico Creo que los estados No tienen que tener religión La religión Es más del ámbito De las personas No de los estados Esto no quiere decir Que se irrespete A ningún credo Ni mayoritario Ni minoritario Pero Costa Rica No es hoy Un país En donde haya Un monopolio De una única religión No estamos hablando Entonces De un estado Ateo Ni de un estado Sin Dios Ni un estado Que irrespete A los diferentes cultos Y a las personas Que no tienen culto Al contrario Me parece que lo que Hay que hacer es Garantizarle a todas Las personas El acceso A la práctica De su religión Sin limitación Ninguna Pero El estado Mismo No tiene por qué Tener una fe Particular Y sobre el tema De los inmigrantes Respeto a sus derechos Absolutamente Respeto a sus derechos Hacer valer Las leyes migratorias También creo que Los estados Tienen la obligación Con su propia gente De garantizar Un flujo ordenado De inmigrantes Que nos benefician mucho Yo no estoy por Desmerecer La importancia Que tiene la población Migrante en el país Muy por el contrario Gracias a esa población Hemos sido capaces De una gran cantidad De logros En materia productiva Pero si creo Que hay que Dándole los derechos Del caso Evitar también Desorden migratorio Porque esto es un tema Que puede afectar Mucho A las Y los costafricenses Bueno Agradecer A don Luis Guillermo Solís Esta Visita Que tan amablemente Aceptó Desde el primer momento En que Tanto la asociación De tutores y tutoras De la UNED Como el programa Agenda Joven Le cursó Hemos tenido Aproximadamente 500 visitas A el sitio De ONDA UNED Lo que Nos alegra mucho Porque estamos cumpliendo Con uno de los objetivos Que es Ayudar A crear Y a tomar Una decisión Pues más consciente A la mayor cantidad De personas Vamos a cerrar Este ciclo Reiterando El agradecimiento A don Luis Guillermo Y bienvenido A esta universidad Que tengan Muy buenas tardes Y vamos a escuchar Una última cancioncita Con el maestro Muchas gracias Por haber asistido Y por haber escuchado Muchas gracias A ustedes También Caña dulce Pa' moler Cuando tenga mi casita O que suerte Tan bonita O que suerte Tan bonita Que pa' mi Tendrá que ser Cuando apunte El verolís Y yo viva Con mi nena No tendré Ninguna pena No tendré Ninguna pena Y seré Siempre feliz Tendré 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 Mi casita Y una milpa Y una milpa Y buenos bueyes Y seré Y seré Como esos reyes Que no envidian Que no envidian Yanaíta O mi Dios Y mi morena Caña dulce Y buen amor Esta vida Noble y buena Esta vida Noble y buena Pasaré Sin un rencor Gracias 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 Gracias